Vamos a intentar hacer un test, un benchmark del Z3, estamos descargando el fichero, pero os adelantamos que lo hemos intentado un par de veces y el propio móvil se ha aniquilado la aplicación, parece ser que los tienen preparados para que no se pueda hacer un test de rendimiento. Estoy aquí con mi buen amigo Dani del Android Libre, vamos a probarlo, estamos aquí juntos instalándolo, fijaros como lo borra, bueno ahora está instalando, está delante, la borra antes, sí, te lo está eliminando, no hay forma de instalarlo. A ver, a ver, a ver, sorpresa, uno, a ver, a ver, tensión, como veis hay buena wifi, 15 segundos, curioso, ¿no? Uno se os los dejen, este capado, ¿no? Qué raro. Fum Jorge un teléfono nuevo, ¿no? A ver si hay suerte. No. No te tenemos muy suerte. No me va a instalar. No os voy a pedir que lo instalen. Imposible hacer un test de rendimiento del Z3. Se puede ver que las aplicaciones no están, por orden alfabético, aquí no hay nada. Bueno, nada, lo dicho, Movilzona y el Android de Libra, un Android de Movilzona, una exclusiva, hasta otra.